Vida de mi vida ¿Dónde hemos llegado? Si tú me querías ¿Por qué estás llorando? Miebra que acaricia Ludo en la penumbra Estamos tan cerca Pero más solos que nunca Puede que el querernos No sea suficiente Quizás con el tiempo Entendamos todo Como el agua tú sacias mi sed Somos dos imanes a perder Volveré a sentir Volveré a amar No será igual Será otro dolor Vida de mis días Dime estás sufriendo Dime si te cuidas Cura alguien tu herida Una última noche Vuelvo a tu escondite Y en este silencio ¿Entendido? Todo 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 Como el agua tú sacias mi sed Somos dos imanes que se dan la espalda Si algún día me mancha Olvídate de mis errores Quiereme Quiereme Ah Ah Hárate llorar Bajo la piel No sé si algún día Aprenderé Mientras me preparo Para verte sonreír Bajos de mí Mientras me desplomo Sobre Pólvora Punto de Mientras me desplomo Sobre Pólvora Punto de Mientras me desplomo Sobre Pólvora Punto Mientras me desplomo Sobre Pólvora Punto Enciende Ah 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 Vida de mis días Vida Vida Si te cuidas Mierda Cacadita Vida de mis días Oh Ah 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 Vida de mis días Ah Ah Dónde hemos llegado Ah 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 Y tú me querías Y tú me querías